Autoridades gubernamentales lanzaron el programa de apoyo integral a la estrategia de prevención de la violencia para seis municipios priorizados, mexicanos, Ciudad Delgado, Soyapango, Cuscatancingo, San Salvador y Apopa, en los cuales se hará una inversión de 3 millones de dólares, fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo. El Instituto General de la Juventud con una inversión de 56 mil dólares, el Ministerio de Educación 250 mil 600, CONAMIPE 185 mil 180 dólares y el Ministerio de Trabajo 105 mil 700, haciendo un total de 597 mil 572 dólares, los cuales van a ser invertidos en diferentes programas. Uno es, por ejemplo, la remodelación del centro integral de la colonia Las Palmas, vamos a remodelar también las canchas El Boquín, en San Ramón, va a haber un mejoramiento en las canchas de fútbol de la colonia Zacamil, en la cancha número 3 y número 2, vamos a tratar también de hacer toda la iluminación sobre la avenida Bernal, tramo de la calle Júpiter hasta la calle El Volcán, y en mexicanos siempre vamos a hacer una obra de situación en la iluminación de la ruta 2, calle Mariona. Vamos a intervenir a través de los jóvenes, capacitándolos a través de INJUBI y derivando también todos aquellos jóvenes y jovencitas que tienen la aptitud para que también el Ministerio de Trabajo, CONAMIPE puedan captarlos y poderlos capacitar y darle su capital semilla, su emprendimiento, y de esa manera integramos cinco instituciones que tienen que ver con el tema de prevención en este municipio.